Bienvenidos al complejo residencial Oasis Aquí en la playita del pueblo este que no me acuerdo ya del nombre Estamos aquí sentaditos todos Estamos esperando la comida Aquí está el comedor Y bueno, aquí la gente puede enrollarse Bueno, aquí, bueno, nosotros tenemos una habitación Nos acabamos de poner las cosas en una, bueno Está bien, nos vamos a entrar en nuestra habitación En todo el día Vamos a tener que guardar el equipaje, no sé cómo se han dejado Y eso aquí, pues eso Aquí la gente tiende la ropa, el buen rollete Todo el mundo así, en plan comuna Y aquí pues uno El rollete tipo fuente y tal, todo eso Y la chiripasca que estará por aquí escondida No se va a aparecer en la cámara Pero ahí hay una tortuga bastante grande Que es la dueña del local Y eso, bien está Normal, allí los merenderos Por si quieres tener tu comida y todo eso Tenemos toda la comida pagada Y toda la pesca, así que No está mal, no me puedo quejar No está mal, no me puedo quejar